Bienvenidos a la Asignatura de Comunicación Digital de la Salud del Máster Universitario de Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Soy Jessica Sorogastúa, doctora en Comunicación Social y con una amplia experiencia en comunicación institucional de empresas y organismos públicos y estaré a cargo de esta asignatura. En el último año ya el 62,5% de la población mundial estaba conectada a internet y el porcentaje conectados a móviles era todavía mayor. De esos millones de personas, uno de cada cuatro usuarios consulta en un buscador para resolver sus dudas sobre salud y ya un 2% lo hace en redes sociales. Esta inmersión en los temas sanitarios en el ecosistema digital se ha acelerado tras la pandemia del coronavirus que le dio un fuerte impulso al e-health o e-salud que a través de las nuevas tecnologías permite una gestión más eficiente, un diagnóstico más óptimo que beneficia finalmente a los pacientes. ¿Y qué espacio ocupa la comunicación en la e-salud? Este es el objetivo de esta asignatura de comunicación digital de la salud, acercarnos a las muchas funciones y posibilidades que la comunicación tiene en el ámbito sanitario y en donde las innovaciones van desde la comunicación médico-paciente en nuevos canales, pasando por la investigación cooperativa de profesionales hasta la propia gestión de hospitales y centros médicos. Dividida en cuatro partes, en la primera unidad abordaremos los nuevos conceptos que componen la e-salud, así como los tipos de comunicación digital. En la segunda unidad revisaremos la evolución de las aplicaciones y las tecnologías digitales en el ámbito de la informática médica y la telemedicina, las apps y los diferentes dispositivos que se están utilizando para optimizar la atención a los pacientes, así como la adaptación a las necesidades de los pacientes a través del análisis de la experiencia de usuario o el design thinking aplicados a la sanidad. En la tercera unidad se hará un recorrido por los nuevos canales digitales que se usan para conectar con los pacientes, los profesionales y los gestores, como son las plataformas digitales usadas para la comunicación de contenidos de interés y de confianza para los actores sanitarios. Finalmente, en la cuarta unidad nos adentraremos en la aplicación en el ámbito sociosanitario de las tecnologías digitales interactivas, como puede ser la realidad virtual, la realidad aumentada o el metaverso. Estos contenidos, juntos con los ejercicios prácticos, la resolución de business cases y la participación de expertos en la materia, nos darán una visión 360 de la comunicación digital de la salud y nos permitirá ver el abanico de las nuevas aplicaciones de la comunicación en este ecosistema, en donde la reputación de los profesionales y las instituciones se convierte en una parte importante de la comunicación corporativa o la construcción de la confianza y la cercanía gracias a las nuevas tecnologías que nos construirán una nueva relación médico-paciente. Espero que en esta asignatura sea de utilidad para sus trayectores profesionales y que aprovechen este nuevo escenario tecnológico para hacer una comunicación de valor añadido en las entidades en las que se desempeñen.